Debido a un frente frío que afecta al territorio guatemalteco, el occidente del país sintió las consecuencias de este clima, presentándose fuertes vientos en la cabecera departamental de Quetzaltenango, lo que ha provocado que se observe bastante polvo en el ambiente y el peligro de caer algunos rótulos o árboles por el viento que viaja entre 40 y 45 kilómetros por hora. Pues el viento ya empezó a aumentar, hoy el ambiente pues cambió ya un poco, tenemos ya ahorita aproximadamente 37 y 40 kilómetros por hora del viento, lo cual es fuerte y eso pues ayuda a que la sensación de frío pues aumente. Y esta semana pues nos hemos dado cuenta que las temperaturas también ya en la parte del día, hacia el mediodía y la tarde, pues han ya aumentado. Esta semana tuvimos ya una temperatura de 27 grados Celsius, lo cual nos indica que para febrero, todo el mes de febrero y marzo, parte de abril, tendremos ya temperaturas posiblemente un poquito más fuertes. Entonces creemos que sí las condiciones este año pues serán calurosas en el día. Las bajas temperaturas han sido constantes también en los últimos días en el occidente del país, como la registrada de este día a cero grados.